Donde ver el partido entre Ecuador vs Jamaica como parte de la segunda jornada de esta fase de grupos de la Copa América en este grupo B. Para los que no lo sepan, estos dos equipazos quienes ocupan las últimas posiciones del grupo B se estarán enfrentando este próximo miércoles 26 de junio. Pero, ¿a qué hora va a ser este juego? ¿En qué canal lo puedes estar viendo? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué país tú apoyas, quién crees que vaya a ganar y además suscríbete a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo. ¡Vamos a comenzar! Y es que en efecto, Ecuador y Jamaica se estarán viendo las caras este miércoles 26 de junio desde el Allegiant Stadium como parte de la segunda fecha o la segunda jornada. El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 4 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 5 de la tarde, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 6 de la tarde, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 7 de la noche y en el caso de España a las 11 de la noche. Es de mencionar que hablamos de un partido muy decisivo donde existe la probabilidad de haberse eliminado en esta fase de grupos dependiendo también del resultado entre Venezuela y México. Si uno de estos dos equipos llega a perder, estaría muy próximo a ser eliminado de esta Copa América, así que este juego resulta bastante competitivo. En cuanto al pronóstico entre Ecuador y Jamaica, se estima que este juego lo vaya a ganar Ecuador con al menos un gol de diferencia. Dicho esto, ¿dónde puedes estar viendo este partido entre Ecuador y Jamaica? Este partido lo podrás estar viendo a través de la señal de El Canal del Fútbol, Ecuavisa, TV Ciudad, América TV, RCN, Caracol, Televen, VX Premium, DirecTV Sports, Days Sports y Canal 5. Ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar este partidazo entre Ecuador y Jamaica que promete muchísimo y que probablemente terminaría definiendo quién se queda o quién se va de esta Copa América? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.